¿Y si te mato? ¿Pero lo voy a hacer? Conozco las consecuencias de semejantes actos vandálicos. Una y no más. Una y no más, Barrabás. ¿Por dónde era? I don't remember. ¿Si te mato? ¿No es muy bañado que la tengan ahí como encerrada? Pregunto, ¿eh? No se puede cancelar ya, ¿eh? Ay, que me estoy haciendo un cacao yo solo. A ver, ¿por dónde es, joder? ¿Por dónde es, joder? Sí. No sé si ir a la ciudad infestada, que me da mucho asco, o a la otra zona esa chunga. Bueno, corramos un tupido velo. No sé si ir a la ciudad infestada, que me da mucho asco. Cuanto antes me la quise, mejor. Esto que es castillesco y tal, esto es bien. Pero en la ciudad infestada... Por cierto, por ahí dijimos que nada, ¿no? Vale. Aquí, por supuesto, hay respawn. Trolls. Trolls, ogros, shreks... raros, ¿no? ¿No? ¿No hay respawn? Sí, 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 respawn. Direct spawn. Tasska. Vale, no me esperaba la Weltiti, ¿eh? La Weltiti no me lo esperaba. ¿Cómo veneno? ¿Qué hacéis? ¿Weltiti? ¿No hay Weltiti? Sí, sí, sí. ¿Weltiti? Eh... Eeeh... Esa. They were some talking about. Oh, shit! Has atravesado mi... escudo de... Uh, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Me cura? Es mi bosque. ¿Cómo? Es tu bosque. ¿Cómo? ¡Papen! ¡Papen! ¿Qué pasa? Muérete. ¡Guau! ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿A qué te pasa? ¿Qué te pasa, muy gallo? ¿Qué te pasa? Pastel de hookers. ¡Va! 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 ¡Uh! ¡Mira! ¡Qué esquivación, ¿no? Bien. Eh... No. Pero yo voy a estar. Vamos! Pompíjame. ¡No! ¡No. ¡Pompíjame! ¡Va! ¡No! ¡Bueno,rate! Muy asqueroso, joder. Muy asqueroso, joder. Muy asqueroso, joder. Podríamos ir a intentar recuperar las almas que hayamos perdido, ¿no? Tampoco me parece descabellado. Creo que era por aquí, ¿puede ser? ¿Cómo? Pero eres tonto. ¡No! A ver, ¿puedes quitarte de ahí? Que voy a morir. Joder, macho. ¿Pero cómo quito esa puta mierda de la pantalla, cojones? Ah, ¿que sigo? No, no, no. ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. Y, ¡no, no hayamos운 pena! Ya no. Lo, en verdad, muy padre. Se iba a morir Joder A buen dios Joder, con la toxicidad Joder, estoy bañado No es un veneno cualquiera No es un veneno cualquiera Joder, que bien 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 Yo no veo nada Joder, que bien 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 Joder, que bien, que bien Joder, 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 que bien, Joder, que bien, Joder, que bien, ¡Suscríbete! ¡Si! La espada del dragon lo podría mejorar ¿Qué es esto? Es ilusión, ¿verdad? ¿Verdad? No me he quedado haciendo solos con agua, ¿no? No, no, no Creo que de aquí a ahí me puedo tirar, creo Luego igual empieza a rodar como un mojón No, 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 no... Cuidado que me caigo Cuidado que me caiga